¿Se habría imaginado alguna vez un museo de arte erótico o tal vez uno que exhibe momias? Por raro que suene, Bogotá es considerada la ciudad de los museos. Una ciudad que tiene 98, entre ellos, públicos y privados, que no solo albergan piezas matrimoniales, sino también obras que rompen con lo tradicional. Así que escuche este top 5 que hemos preparado. En el quinto lugar tenemos al Museo del Vidrio. Las colecciones que se presentan en este museo son de arqueología, historia, arte y principalmente de etnografía. Hacen visible a la comunidad vidriera de la localidad de San Cristóbal por medio de los oficios que se han destacado durante décadas en este territorio. Y en el caso particular de la talla en vidrio, reactiva recientemente gracias al primer lugar en el premio que otorga Ibermuseos a iniciativas por desarrollar. En la posición número 4 tenemos el Museo del Cuero y de los años 40. Estos son dos museos juntos a los cuales entre ambos tienen más de 1.400 piezas. Trata de la historia del oficio del cuero, de las revoluciones sociales, las diferencias económicas y de género que ocurrieron en la década de los años 40. En el tercer lugar es para el Museo de Arte Erótico, creado por una pareja de esposos, Fernando y Emilce, quienes convirtieron su casa en un museo. Cuenta con obras de artistas colombianos que han trabajado el arte erótico y son 250 obras que están expuestas por toda la casa. En segundo lugar nos encontramos con A-MEP. En este lugar los artistas usan materiales reciclados como revistas, ropa usada y hasta pastillas de chicles o goma de mascar sin usar para crear nuevas piezas artísticas. Trabajar con materiales reciclados es una forma de hacer crítica a la contaminación del medio ambiente. En primer lugar presentamos el Museo de las Basuras donde encontramos principalmente letreros en contra del capitalismo, reflexiones escritas en tablas y en icopor. Un jardín sin podar desde hace mucho tiempo, botellas, llantas, esparcidas, cartones, llatas de cerveza y un velo de cortina dan la bienvenida a este particular espacio que ha dividido la opinión de los habitantes del sector. Cinco museos que puede visitar en Colombia y aprender de una manera diferente historias de la cotidianidad de quienes habitamos en este país.